Esta mar no te toquen más La marihuana no se viene muy mal La te hace ver otra realidad Te vas a atar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra No es de gente normal Decís orgía y gritan pornografía No lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida Con total seriedad No escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está contigo Te pide salir No pasas De vestir muy mal No comprometas mi trabajo muchacho Correte para atrás Sexo oral y anal Entre pamba y mamá A esa secuencia con frecuencia la pienso Pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran Lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Te pide salir Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran Lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Te pide salir Te pide salir